Hola, muy buenos días amigos que están ahí en casita y que nos ven todos los días por Hola Tijuana. Hoy, el día de hoy me toca estar con un excelente chef, el chef Memo, que nos va a preparar una receta riquísima. Memo, platícanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy tenemos algo excepcional para esta temporada que ya se acercó el verano prácticamente. Entonces queremos algo sencillo, algo así rico y que... Exactamente. Y vamos a empezar precisamente con nuestro queso Neris. En este caso vamos a tener el de 200 gramos y es un queso sellado. Muy, muy, muy sencillo de hacer en casa, cualquiera lo puede hacer. Y tenemos dos amigos que son, ahora sí que son cuates del queso, que es en este caso el portobelo y el chorizo, que se llevan muy bien. Y después, bueno, vamos a sellarlo, vamos a hacer ahí un salteadito de portobelo con chorizo. Y vamos a agregar un cebolla, perejil, ajo, aceite, pimienta y sal. Y prácticamente es todo lo que ocupamos. Pues bueno, chef Memo, ya tenemos todos los ingredientes, ¿por dónde empezamos? Pues a trabajar. Vamos primero con el portobelo y te voy a poner a trabajar a ti. Perfecto. Vamos a limpiarlo y vamos a hacer esto, mira, rápido, así, bien sencillo. Nada más vamos a quitarle esto oscurito que tiene aquí el portobelo. Bien. Ok, y tú lo vas a hacer. Perfecto. Mientras yo me voy con un poquito de perejil que tenemos aquí. Ocupamos muy, 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 muy un poquito y vamos a picarlo finamente, eso es muy importante. Lo tomamos, sí, lo hacemos así, bolita y comenzamos a picarlo. ¿Cómo vas? Muy bien. Oye, Memo, ¿qué es esto que le estoy quitando al portobelo? Bueno, es parte del portobelo, pero no queremos que se mezcle tanto porque como que escurece un poquito nuestra salsita y no queremos hacer eso. Todo lo demás está rico, entonces vamos a utilizar toda la carnita, excepto eso. Ok, entonces ya tenemos aquí el perejil y vámonos entonces con la cebolla. Ok, lo vamos a poner aquí a un ladito. ¿Sí? Ya está limpio, ya prácticamente ya terminaste. Y ahora lo vamos a picar, ¿ok? Ok. Estamos picando finamente la cebolla, vamos a picarla. Ya casi la tenemos, es un poco nada más. Perfecto, eso me gusta, que sea un poco nada más. Nada más, con eso. Ya, ya la tenemos lista. Y bueno, Chef Memo, después de haber picado todos los ingredientes, haber llorado, haber sufrido, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue ahora ya algo más noble. Ok. Vámonos ahora con el sartén, ya tenemos el fuego encendido, bien calientito. Y vamos a poner un poquito de aceite para ayudar a nuestro chorizo, lo vamos a guisar un poco. Ok. Que sabe, la verdad, digo, el chorizo es lo que usted, de su preferencia, el que usted quiera, ¿sí? De buen sabor, ¿sí? Esperamos a que caliente un poquito. El chorizo es el que sea, pero el queso, negris. Queso negris, ese no puede faltar. Queso tiene que ser negris. Exactamente. Bien. Y vamos a agregar entonces el chorizo, que le va a dar bastante sabor a este platillo. ¿Sí? Ahí lo tenemos ya. Y comenzamos a que no se nos queme, que vaya de fuego lento, despacito, poco a poco, ¿sí? Y vamos agregando los ingredientes de a poco en poco, que es el portobelo. Es el que sigue. Así es. Perfecto. Y vamos a agregarlo. ¿Qué tal? Todo el portobelo. Todo el portobelo. Vamos a agregar nuestro ajo, que le va a dar bastante sabor. Bien. La cebolla que te hizo llorar, pásamela, por favor. Te lo paso. Y ahí está. Bien. Después. Y ya. Ahorita vamos a esperar a que... Aguizarlo. Aguizarlo. Bien. Entonces va a empezar a aflojar un poquito el chorizo. Va a soltar esa grasita, que no nos hace daño en realidad, que es parte de nuestro saborcito de nuestro platillo. ¿Ok? Y para este verano va a quedar perfecto este platillo. Así es. No nos compliquemos la existencia. ¿Le podemos ayudar con un poquito más de aceite? Claro que sí. Ok. Podemos hacerlo. Y... Con un poquito nadie engorda. No, no, no. Van a estar perfectos. Aparte de canolas, así es que es bastante saludable, no pasa nada. Bien. Ok. Entonces ya llevamos ahí nuestra salsita y vamos a darle unos minutitos, no se desesperen, que el chorizo se vaya dorando poco a poco. Ok. Eso es lo más importante. ¿Ok? Y entonces el portobelo lo que hace es tomar ese saborcito del chorizo, del ajo. Lo absorbe. Lo va absorbiendo, que es como una empujita. Es muy, muy importante. Entonces, ya, ahí vamos, ahí vamos. Ya, ya huele, ya huele. Sí, si oleran lo que ya está oliendo, ya se les antojaría. Así es. Imagínense ahora con el queso sellado así. Rico. Rico, rico, rico. Ahí vamos, ahí vamos. Ya me estás antojando, Memo, eh. Tengo hambre. Ahí vamos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Y al último ya vamos a agregar la sal, es muy importante. Ok. Que, bueno, el chorizo tiene algo de sal y no agreguemos demasiado. Y un poquito de pimienta, ya nada más para rectificar el sabor. Pero ya al final. Ya, eso ya al final. Ya, cuando nuestros portobelos se vean que ya están, este, habían absorbido precisamente todo lo que tenemos ahí en la sartén. Ok. Ya, entonces, ahí paramos. Ok. Perfecto. Listo. Ya quedó nuestra salsa y vámonos entonces a ponerla aquí aparte. Huele muy rico. Muy rico que huele, exactamente. ¿Qué tal? Mira, estos portobelos quedaron muy bien guisados junto con el choricito. Oye, Memo, ¿y con qué lo podemos acompañar? Bueno, pues lo vamos a acompañar en esta ocasión con nuestro queso Neris, que vamos a sellar, ¿sí? Que es lo más sencillo del mundo. Esto fue lo más complicado de la receta, por decirlo de una manera. Ok. Y vámonos entonces a sellar nuestro queso. Ok. Ay, huele riquísimo. Y bueno, el siguiente paso y que le va a dar ese toquecito rico a nuestro platillo es el queso. ¿Qué vamos a hacer con el queso Neris? Ok. Tenemos nuestro queso Neris de 200 gramos y lo vamos a tener completito, así como lo ven. Así, completito lo vamos a utilizar. Simplemente lo vamos a sellar. Pues aquí quiere decir que nada más nuestro sartén bien, bien, bien caliente. Y le vamos a ayudar nada más con unas gotitas de aceite. Un poquito nada más. En este caso tenemos una sartén que es de teflón, que no se nos pega nada. Si usted en dado caso no tiene una buena sartén de teflón, bueno, lo puede usar en un sartén normal. Normal, nada más le ponemos un poquito más de aceite para que no se nos pegue. Ya lo tenemos, entonces vamos a irnos con todos los lados del queso. Ok. Y lo ponemos. Y recuerden, señoras, queso puro Monterrey de Neris. Así es. Entonces vamos a esperar a que se dore un poquito por un lado y por el otro. Y eso es lo interesante de este platillo. Se va a sellar y va a agarrar ese como crujiente del quesito. Y por dentro va a estar completo. Va a estar así como su apariencia normal. Ok. Pero es importante que esté fuerte el calor para que no se vaya a fundir completamente. Y quede en una sola pieza el queso tal y como lo compramos, ¿no? Nada más queremos que se dore. Y vamos entonces a ponerle del otro lado. Lo volteamos, le damos un minutito, nada más. Y ya se comienza a ver ahí precisamente lo doradito que eso lo pruebas. Y a veces como que... Hasta crujiente, ¿no? Que come lo crujiente a veces del queso, ¿no? Ay, qué rico. Y ya prácticamente ya podemos decir que ya está ahí nuestro queso. Y vamos a ponerlo aquí en este plato. Ok. Y mira, Xochitl, ¿qué tal lo doradito eso? Sí, ¿eh? Se ve delicioso. Se antoja, ¿no? Sí. Esto es lo rico. Y está caliente o sí lo podemos comer inmediatamente. Sí, sí lo podemos comer inmediatamente. De hecho, lo tenemos que comer inmediatamente. No es como que lo dejamos ahí y que se quede. Tenemos que... Y vamos a ponerle esta salsita rica. Vamos a ayudarnos entonces con nuestra cuchara. Ok. Sí. Aquí al centro, Eduardo. Y vámonos con el chorizo, el portobelo. Ay, qué rico. Sí, ¿qué tal? Oye, Mimico, ¿qué podemos acompañar? ¿Con qué lo podemos comer más bien? Vamos. Unas ricas tortillitas. Tortillitas. ¿Pan? Pan, muy bien. Un baguette o alguna cosa así. Doradito. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Y...? ¿Y qué tal el perejil? Bueno, tú se lo pones, ¿qué te parece? Perfecto. Sí, porque si no, entonces no te dejamos comer. Tienes que participar en todo esto. ¿Qué tal? Sin miedo, ¿eh? Entonces, vamos a probarlo ahora. ¿Qué tal? Primero las damas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Es un platillo que lo podemos utilizar como entradas para cualquier reunión. Así es, y ahora, como les digo, en el verano está exquisito. Lo podemos usar a la parrilla también. Muy sencillo, así tal cual lo utilizamos ahora. Pues bueno, amigos, este es un platillo más que Neris nos está regalando junto con el Chef Memo. Síganos acompañando a la próxima que vamos a seguir teniendo recetas excelentes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!